Kerem Bursin y Anne de Ercel eran una de las parejas más queridas de Turquía. Sin embargo, los problemas y acontecimientos recientes en su relación provocaron que la pareja se separara. Esta separación fue recibida con gran tristeza y sorpresa por sus fans. Sin embargo, las últimas declaraciones de Kerem Bursin revelaron los hechos detrás de esta separación y el detrás de escena de los acontecimientos. Kerem hizo una declaración intrigante al decir, rompimos, pero después de los acontecimientos recientes. Y dejó muchas preguntas en la mente de todos. En este vídeo discutiremos en detalle la declaración de separación de Kerem Bursin, los efectos de los acontecimientos recientes en la relación de pareja y las dificultades que experimentó Andercel ante esta situación. También examinaremos la comunicación de Kerem y Anne y las posibilidades de su reencuentro en el futuro. La declaración de separación de Kerem Bursin reveló muchos detalles sobre la relación de la pareja. Kerem explicó sinceramente los motivos de la separación y el papel de los acontecimientos recientes en esta decisión. Andercel compartió las dificultades emocionales que vivió luego de esta separación y cómo superó este proceso con el apoyo de sus fans. Los acontecimientos recientes hicieron que Kerem y Ander reevaluaran su relación. Los detalles de estos hechos y las vivencias de la pareja durante este proceso fueron seguidos con gran curiosidad por los espectadores. Kerem dijo, «Después de los recientes acontecimientos, reevaluamos muchas cosas sobre nuestra relación», y explicó cómo se desarrolló este proceso y las decisiones que tomó la pareja. Andercel experimentó una gran conmoción y tristeza tras la ruptura. Sin embargo, gracias a su firme postura y al apoyo de sus fans, logró superar este difícil proceso. Ander explicó con sinceridad las dificultades y procesos emocionales que vivió tras la ruptura. La comunicación entre Kerem Bursin y Andercel continuó después de la separación. La pareja se apoyó mutuamente para superar este difícil proceso y sanar sus heridas emocionales. Esta comunicación también planteó la posibilidad de reencontrarse en el futuro. En este vídeo discutiremos en detalle la declaración de separación de Kerem Bursin, los efectos de los acontecimientos recientes en su relación, las dificultades experimentadas por Andercel y los planes futuros de la pareja. También examinaremos los mensajes de Kerem y Ande a sus fans y cómo lograron superar este proceso. Cuando Kerem Bursin anunció que su relación con Andercel había terminado, sus fans y los medios quedaron en shock. Kerem compartió los motivos de esta separación y los detalles de los acontecimientos con toda su sinceridad. En esta sección discutiremos en detalle el anuncio de separación de Kerem y los eventos que llevaron a esta decisión. Kerem Bursin usó un tono muy emotivo al hacer su declaración de separación y dijo, nuestra relación con Ande fue muy valiosa para nosotros. Sin embargo, debido a algunos acontecimientos recientes que hemos vivido y los cambios emocionales que hemos sentido, decidimos separarnos. Esta declaración reveló los problemas que tenía la pareja en su relación y los efectos de estos problemas en su relación. Kerem también habló de las dificultades que vivieron al tomar la decisión de separarse y cómo se desarrolló este proceso. Empezamos a tener algunos desacuerdos y problemas de comunicación entre Ande y yo. Estos problemas se hicieron más grandes con el tiempo y causaron heridas irreparables en nuestra relación. Ambos nos dimos cuenta de esta situación y pensamos que la mejor manera de romper era tomar una decisión saludable. Él dijo, Una de las razones detrás de la decisión de separarse fue la apretada agenda de trabajo de la pareja y los cambios en sus carreras. Kerem dijo, Ande y yo estábamos pasando por un periodo muy ocupado en nuestras carreras. Esto hizo que no dedicáramos suficiente tiempo y energía a nuestra relación. A pesar de nuestro amor mutuo, esto hizo que nuestra relación se desgastara. Kerem Bursin también expresó su respeto y amor por Ande Ercel en su declaración de separación. Ande siempre será una persona muy especial y valiosa para mí. Los hermosos recuerdos que pasamos con ella y los sentimientos que compartimos siempre serán importantes para mí. Aunque decidimos separarnos, mi respeto y amor por ella nunca disminuirá. Él dijo, En esta sección analizamos en detalle la declaración de separación de Kerem Bursin, los motivos de la decisión de separación y cómo se desarrolló este proceso. Las sinceras y emotivas declaraciones de Kerem revelaron muchos detalles sobre la relación de la pareja. Este difícil proceso por el que pasaron Kerem y Ande fue seguido con gran interés y curiosidad por sus fans y los medios de comunicación.